Siempre seré, mira aquí te calma tu deseo, ese soy yo, como la lluvia que moja tu pelo, pero que siempre, siempre seré tu consuelo, y por las noches si no estás conmigo, yo me desvelo. Amigo, me siento sola, perdona por favor, no quiero aburrirte, pero es que el corazón, yo lo tengo muy triste, ayúdame por Dios, ¿qué puedo hacer? Lamento lo que tengo que decirte, me duele, pero no voy a mentirte, el tiempo podrá curar tus heridas, te dije, ese hombre no te conviene. Duele, duele, duele quererlo así, amarlo así, como yo lo quiero, duele, duele, duele quererlo así, amarlo así. Enamorado con mi tonto, lo confieso, de su belleza que me atrae, no comprendo, señora, señora. Señora, como decirle al corazón, no debes enamorarte de ella, porque dueño tiene, si al corazón no mata nadie. Señora, señora, cerré mi puerta, oviéndole a mis sentimientos, y mis oídos se enseñaron, repitiendo, la quiero, la quiero. Siento muy celoso, cuando en la mesa, siento un nudo en mi garganta. Que la vida me había puesto, la luz roja me apuraba, y el destino estaba presto, he chocado, pero nunca, como ahora, he vuelto a la vida, pues mi gente me añora. He chocado por la vida, tantas veces, he sentido que la vida, me derriba, pero ahora entiendo todas las señales, y no quiero ya impactarme con la vida. Soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Mejor, 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 mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor. ¡Suscríbete al canal!